Oye, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Esta son... A ver, chicas, antes de darte este pastel, antes de darte este pastel. ¿Lo voy a probar? Lo va a... espérame. ¿Lo puedo probar? Lo puedes probar. Se ve rico, me gusta. De hecho, es como de mis favoritos, hermano. Uy, está bueno, ¿eh? Claro. No, 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 no te voy a hacer nada, güey. No te voy... ¡Vamos a un corte! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal!